La cuadra 13 de la transitada avenida Federico Villarreal, cerca al Mercado Lermelinda, es diariamente ocupada por más de 50 camiones que impiden el libre tránsito en la mencionada zona. Los pesados vehículos permanecen estacionados durante todo el día, ocupando parte de la pista y reduciendo el espacio por donde pueden transitar otras unidades. Así lo pudo comprobar este noticiero. Hay un peligro acá para los peatones. ¿Cuánto tiempo todos los días para así? Diariamente. A veces sí, porque a veces hay hora punta que vienen los autos, los micros, y se llena en la mañana más que todo. Ante nuestras cámaras, los irresponsables conductores, a quienes no les importa violar permanentemente las normas de tránsito, incluso negaron ser los choferes de estas unidades. Yo no soy de acá, no soy de acá. No, no. No, no, no. No, no, no estoy de pasada yo. No estoy de pasada, nadie es capropietario. ¿Usted tampoco? No, pocho parito nomás. Mientras que aquí el tránsito era un caos, a pocos metros de este lugar, agentes de la comisaría La Noria y efectivos de la unidad de tránsito realizaban un operativo vehicular. Este equipo de periodistas de UCB Noticias pidió la intervención de los policías y logró que el orden se restablezca en la zona. Hay 50 camiones que están construyendo la vía pública durante más de una semana y la policía no se aparece. Hay 50 infractores ahí, 50 papeles ahí. Ya te explico. Claro, de acá ya hay policía de la policía mora. Las churitas están ahí. Claro, hay 50 infractores. En pocos minutos, los más de 50 vehículos que obstaculizaban el tránsito abandonaron el lugar y se impuso varias papeletas por estacionarse en la vía pública. Es de esta manera como debe lucir la cuadra 13 de la avenida Federico Villarreal. Limpia, sin vehículos que puedan obstruir el libre tránsito en esta zona. Pero sabemos que todo cambio es temporal. Eso lo sabemos claramente. Claramente, seguramente, estos malos transportistas el día de mañana estarán nuevamente ocupando la vía. Es por eso que hacemos un pedido formal de intervención de la Policía Nacional en esta zona. Con las imágenes de Daniel Hidalgo, informa Andrés Vargas, UCB Noticias.